Voy a contarles la historia señores, que paso en el barretal De un hombre y una mujer ya se han muerto, a manos de un criminal La luna se daba a gusto brillando, cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando, y a su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande, los cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde, y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería resollar Y va empuñando una daga en su mano, y va dispuesto a matar Mal de sesenta ocasiones humano, la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano, hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa muerta, le dijo Traidora mereces más Que Dios se apiade del mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia, le dice Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel, por eso Voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar